Dejarte ir sería morir Y hazme sufrir, puedo vivir En lágrimas, en lágrimas Todo comenzó como la historia que llamamos el amor Donde tú y yo nos entregamos cuerpo y mente sin razón Comenzaste a comportarte de manera inusual Palabras que pronunciaste no teníamos que escuchar Tal vez todo fue un error y no fue culpa del amor Hoy por fin me he dado cuenta, soy adicto al dolor Dejarte ir sería morir No respirar nunca más Hazme sufrir, puedo vivir En lágrimas, en lágrimas Sé que con el tiempo hará que todo esto sea peor Buscaré una excusa, un motivo, encontraré una explicación Para estar contigo y olvidar que la solución No estaba en el castigo, simplemente en alejarnos tú y yo Tal vez todo fue un error y no fue culpa del amor Hoy por fin me he dado cuenta, soy adicto al dolor Dejarte ir sería morir No respirar nunca más No respirar nunca más Hazme sufrir, puedo vivir En lágrimas, en lágrimas Dejarte ir sería morir Dejarte ir sería morir Y hazme sufrir, puedo vivir Dejarte ir sería morir Dejarte ir sería morir No respirar nunca más Hazme sufrir, puedo vivir En lágrimas, en lágrimas Quiero esperar sin preguntar En lágrimas, en lágrimas Y hazme sufrir ¡Sí! Gracias por ver el video